Probablemente eres un estudiante y estás buscando tu primer tarjeta de crédito, pues quédate a ver todo el vídeo porque te voy a dar 5 recomendaciones de tarjetas de crédito para comenzar un historial crediticio. Bienvenido, mi nombre es Abraham y este es el canal de MixBits. Aquí me gusta darte muchos consejos financieros como qué tarjeta de crédito podrías elegir, qué cuenta bancaria te conviene y cómo no regalarle tu dinero al banco. Si es la primera vez que estás viendo un vídeo de mi canal, te invito a que al final del vídeo le des un like, te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Quiero empezar diciéndote que la mayoría de las tarjetas que te voy a mencionar a continuación están dirigidas a aquel público que busca iniciar su historial crediticio porque probablemente tú eres un estudiante que aún no tiene un trabajo formal, entonces lo ideal es que vayas construyendo ese historial para que más adelante puedas acceder a más y mejores tarjetas. Que por cierto, la última tarjeta que voy a mencionar puede ser la tarjeta objetivo ya que tiene muy buenos beneficios. Una de las primeras que te quiero recomendar es la tarjeta de crédito Story. Esta tarjeta se maneja en una modalidad en la que tú pagas por obtenerla. No en todos los casos ocurre, pero claro está, si tú eres un estudiante y no tienes un trabajo formal o forma de poder comprobar ingresos y mucho menos has creado un historial crediticio, pues esta tarjeta te puede ayudar a crear un historial crediticio. Te decía que cobra una comisión por apertura, es decir, tú pagas porque te den la tarjeta. Puede ser hasta 500 pesos y en la mayoría de los casos te van a dar en línea de crédito esos 500 pesos. Esto ocurre porque, te decía, el objetivo de Story es ayudarte a crear un historial crediticio. Posiblemente estés diciendo es que es muy poquita línea de crédito, pero bueno, te sirve para ir entrenando, para que vayas conociendo cómo funciona una tarjeta, conozcas cuál es la fecha de corte, cómo funciona la fecha límite de pago, los intereses. Lo padre también de esta tarjeta Story es que no te cobra anualidad, no tienes que pagar más que el pago inicial y ya, te olvidas de pagar otra cosa por el resto de la vida de la tarjeta de crédito. Y para tener derecho a la anualidad cero no tienes que hacer nada como si ocurre, no sé, a lo mejor lo has visto en otros bancos que te piden un gasto mínimo o te penalizan si no utilizas la tarjeta. También tienes derecho a algunas promociones y descuentos que vienen de la mano de la marca de respaldo que es Mastercard y aunque no te ofrece un programa de recompensas y tampoco meses sin intereses, ya sabes, lo más importante es que vas a generar historial crediticio. La segunda tarjeta que te recomiendo es la PlataCard. Esta tarjeta de crédito también te la pueden otorgar siendo estudiante y sí existe posibilidad de que te la tienen si no tienes un historial crediticio, pero también hay otra modalidad en la que te piden un depósito en garantía de mínimo 500 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Tú vas a dejar un dinero para que te den la tarjeta, pero en este caso es una garantía. No es como en Story que estás pagando por obtenerla y ya no te regresan ese dinero, sino aquí sí te lo pueden regresar. ¿Cuándo te regresan esos 500 pesos? ¿Cuándo te gradúes? Es decir, cuando PlataCard vea que hayas utilizado la tarjeta de forma correcta, después de algunos meses, bueno, te regresan tu dinero y sigues manteniendo la tarjeta de crédito. O también puede suceder que tú ya no quieras la tarjeta y pidas de regreso tu garantía. Lo padre de PlataCard es que al igual que Story no te cobra ninguna anualidad y no tienes que hacer nada para tener derecho a esa anualidad cero. Tampoco te van a penalizar por no uso. Por cierto, para que tengas asegurada esa anualidad cero con PlataCard, te voy a estar dejando un link aquí en la descripción del video para que vayas a solicitarla. Y de igual forma, tú puedes invitar a más personas a solicitar esta tarjeta de crédito. Y aquí se empieza a poner buena la cosa porque te da cashback. ¿Qué quiere decir eso? Te regala dinero por hacer compras con la tarjeta de crédito. ¿Cuánto te va a dar? Te va a regalar el 0.5% de cashback por todas las compras que hagas tanto en tiendas físicas como en tiendas en línea o en internet. Y en algunos casos hasta el 15% de cashback. De hecho, puedes contratar una membresía que es opcional, no es obligatoria, para que puedas tener más cashback. ¿Cuánto? El 1% en todas tus compras y tienes acceso a más categorías para que puedas obtener el 5% de cashback. Algo que también me gusta de PlataCard es que desde la misma aplicación puedes diferir compras a meses con intereses. Prácticamente cualquier compra la puedes diferir. También tienen meses sin intereses con ciertos comercios, como por ejemplo con los almacenes Liverpool y sus asociados, algunos supermercados como Chedraui y hasta en aerolíneas como Viva Aerobús. La tercera tarjeta de crédito que te quiero recomendar se llama Naobank. Este es un neobanco que emitió hace poco el banco Invex. Para acceder a la tarjeta de crédito, te voy a ser bien sincero, debes de primero abrir la cuenta bancaria descargando la aplicación de Naobank para tu celular. Te registras, subes tus datos y tus documentos y ya estarías accediendo a la cuenta bancaria. Una vez que ya hayas obtenido la cuenta bancaria, que también la puedes utilizar como tú quieras y no te cobra ninguna comisión, puedes solicitar la tarjeta de crédito desde la aplicación. Puede ser que Naobank te ofrezca la tarjeta de crédito tradicional, que es poco probable que lo hagas si es que tú eres un estudiante y no tienes ningún historial de crédito formado. Pero la forma más fácil de acceder a la tarjeta de crédito es la versión garantizada. En esta modalidad de tarjeta garantizada puedes obtener una línea de crédito de hasta 20 mil pesos y lo padre es que de la garantía que dejes te van a dar un porcentaje más. Por ejemplo, puedes depositar 3 mil pesos y te dan una garantía de 10 mil, o sea, eso es el 30% de la línea de crédito. En algunos casos te piden más garantía, en algunos menos, pero ya te dije, eso depende de cómo estés en tu historial crediticio, que claro está, si no tienes un historial crediticio formado, lo más probable es que te pidan una garantía uno a uno. ¿Qué quiere decir eso? Que si quieres una línea de crédito de 5 mil, te van a pedir una garantía de 5 mil pesos. Ese dinero se va a quedar ahí bloqueado, sigue siendo tuyo y Naobank te lo va a regresar cuando te gradúes, es decir, cuando hayas utilizado la tarjeta de forma correcta, demuestres que has pagado a tiempo y no reflejes atrasos en tus pagos y ya, te vas a quedar con la línea de crédito y te regresan tu garantía. O también cuando tú decidas cancelar la tarjeta de crédito. Con esta tarjeta no tenemos cashback o recompensas como con plata card, pero sí tenemos acceso a meses y intereses con los comercios con los que Invex tiene convenio y de igual forma no te va a cobrar ninguna anualidad, ninguna penalización por no utilizarla. Para el cuarto puesto te recomiendo la tarjeta de crédito de HeyBanko. También esta tarjeta la puedes obtener primero abriendo la cuenta bancaria como ocurre en el caso de Naobank. Tienes que descargar la aplicación de HeyBanko, te registras, subes tus documentos, tus datos, verificas tu perfil y ya estarías accediendo a la cuenta bancaria que tampoco te cobra ninguna comisión ni te pide depósito inicial. Una vez que ya tengas la cuenta bancaria de HeyBanko, adentro de la aplicación puedes visualizar la opción para poder solicitar la tarjeta de crédito y de igual forma maneja dos modalidades. La más popular es la garantizada. Si pudieses acceder a la tradicional, pero si no tienes historial crediticio creado, si eres muy joven y nunca has laborado ni generado historial, es muy difícil que te ofrezcan la tradicional. Si te vas por la garantizada funciona prácticamente igual que con Naobank. Dejas un depósito en garantía, ese dinero se bloquea y te van a estar dando un poco más de crédito de lo que dejes en garantía. Puede ser desde los mil pesos y hasta los cincuenta mil pesos. Lo padre es que con esta tarjeta no vas a pagar anualidad, no te van a cobrar tampoco nada, ni penalizaciones, ni te van a forzar a hacer alguna compra al mes para que no te cobren alguna comisión. Lo que me gusta es que puedes seleccionar varios diseños de entre los que tiene disponibles ahí en la aplicación y también la app es muy fácil de entender, de utilizar, es muy amigable y puedes acceder a más productos como por ejemplo apartados de ahorro, productos de inversión, comprar criptomonedas o incluso solicitar algunos préstamos personales. Me gusta que esta tarjeta de crédito es compatible con billeteras digitales tanto con Apple Pay como con Google Pay, por lo que puedes ligar tanto la tarjeta de débito como la de crédito a tu billetera y utilizarlas para poder pagar en comercios donde acepten este tipo de pagos sin contacto. Aquí algo curioso que debes de saber es que Hey Banco te manda un plástico, una tarjeta que es dual. ¿Qué quiere decir eso? Que con la misma tarjeta vas a poder utilizar los recursos que tengas en la cuenta de débito y también la tarjeta de crédito. Entonces al momento de pagar con el plástico ahí seleccionas en la terminal si quieres pagar con débito o con crédito. Esta tarjeta tiene también la opción de poder pagar una anualidad. Con esa anualidad puedes tener acceso a más beneficios como recompensas, algunos regalos y algunos sorteos que hace regularmente Hey Banco. También te voy a estar dejando un enlace aquí en la descripción del video para que vayas a solicitar tu cuenta bancaria de Hey Banco y así puedas tener acceso a la tarjeta de crédito. Y ya para finalizar, mi quinta recomendación ya se trata de una tarjeta que es un poquito difícil de obtenerla si tú te encuentras en el perfil que te acabo de comentar. Si eres un estudiante, si no tienes todavía ingresos, si no has generado un historial crediticio, pero tampoco es imposible. Se trata de la tarjeta de crédito Like You. Ahora, para poder llegar a esta tarjeta de crédito posiblemente puedas tramitar una de las que te acabo de mencionar anteriormente para que te ayuden a generar un historial crediticio. Porque si te decía Santander, que es quien emite la tarjeta Like You, es un poquito más especial y claro, se entiende para poder otorgar su tarjeta de crédito. Con esta tarjeta Like You tienes acceso al Cashback Baby. ¿Qué significa eso? Que te van a regalar dinero por utilizar la tarjeta. Te van a regalar el 4% en gasolineras, el 5% en restaurantes y entretenimiento y el 6% en farmacias. Nada más que debes de saber que para obtener este Cashback, para que te regalen este dinero, debes de contratar una tarjeta de débito para que ahí te depositen el dinero que hayas ganado. Yo te recomiendo que contrates como complemento la tarjeta de débito Like You, de la cual ya hablé en un video. Te voy a estar dejando aquí arriba el video para que vayas a revisar si te conviene esta cuenta. Tampoco te cobra comisión y ya ahí te van a depositar tu dinero. Esta Like You de Santander no te cobra anualidad, pero aquí sí te pide un requisito. No es como las anteriores, que si la dejas ahí no pasa nada. Aquí sí tienes que gastar al menos 200 pesos al mes para que no te cobren una comisión mensual de 150 pesos. Pero bueno, puedes domiciliar a lo mejor tu servicio de Netflix, de Spotify, tu Apple Music o domiciliar algún servicio de tu hogar, como no sé, la luz, el agua, el gas, el internet. Me gusta mucho que te ofrecen varios colores de la tarjeta y cada color apoya a una causa. También tienes acceso a promociones que te ofrece la marca de respaldo que es Mastercard, como por ejemplo bonificaciones en restaurantes, membresía en Uber One, 2x1 en el cine y también algunos seguros como protección de compra y garantía extendida. En su versión Visa también tienes algunas promociones como descuentos en el cine, 3x1 en suscripción de Disney Plus y algunos otros descuentos. Y hasta aquí llegamos con el video de esta ocasión. Espero que te haya gustado, que te hayan servido estos consejos. Si eres un estudiante, si eres una persona que busca su primer tarjeta de crédito y te quedó alguna duda, déjame aquí en la sección de comentarios tu pregunta. Voy a tratar de contestarte lo más rápido posible. De igual forma, si quieres agregar algo a todo lo que dije a lo largo del video, me lo puedes dejar también en la sección de comentarios. La idea de estos videos es nutrir la información y ayudar a más personas. Si te gustó mi video, dale like, no olvides compartirlo y tampoco olvides suscribirte aquí a mi canal. Muchas gracias por ver y nos saludamos la próxima. Bye!